Música Cosméticos Marilyn, una compañía que ya lleva 17 años en el mercado, es una compañía que ya tiene un posicionamiento importante acá en Colombia, en algunas regiones más que en otras, exportamos a algunos países. Cosméticos Marilyn tiene varias líneas de productos, que son una línea de uñas llamada Marilyn, también tenemos maquillaje facial, tenemos productos corporales, tenemos una línea ecovital, es una línea que nació para atender el mercado de productos green, de productos más amigables con el medio ambiente. Y tenemos otra línea que es silvestre, que es con la que estamos desarrollando productos capilares y productos corporales. Música Nosotros somos una estructura pequeña, pero personas que ya llevan mucho tiempo con la empresa y estamos haciendo un excelente equipo de trabajo. La verdad nosotros no teníamos un departamento de innovación hasta ahora que estamos trabajando con Ruta N. Cuando nosotros fuimos a iniciar creíamos que era muy complejo, que era muy difícil y nos hemos dado cuenta que es una metodología muy sencilla, una metodología muy fácil de aprender y realmente la hemos asimilado. Yo me di cuenta que si la gerencia general no estaba comprometida con ese proyecto, pues no es tan sencillo hacerlo. Música Bueno, las acciones fue participar en la convocatoria, realizar todas las fases, siendo muy juiciosos con todo este trabajo, haciéndolo con muchísimo compromiso de parte de todos, creando el equipo innovador de la empresa. Nosotros con estos productos que estamos definiendo, que son los que van a salir al mercado, que son dos, pretendemos crecer un 10% aproximadamente. Creo que vamos por un buen camino y nos está dando un resultado muy especial, muy interesante. Música Música Música